El paro indefinido de los médicos del Sergas con consulta privada y la huelga de los facultativos de las urgencias extrahospitalarias está provocando una situación conflictiva en la sanidad pública en la provincia que repercute tanto en los pacientes con aplazamiento de consultas y operaciones como los facultativos de primaria que para poder librar días deben asumir las sustituciones con una sobrecarga asistencial que puede superar los 100 usuarios diarios. Por este motivo el Consejo de Colegios de Médicos de Galicia ha pedido a la administración que comience cuanto antes la negociación con los sindicatos para la generalización de la percepción del complemento específico que cobran ahora quienes trabajen en exclusividad en la sanidad pública para que pasen a cobrarla entre todos sus facultativos. En Ourense 46 especialistas se sumaron hoy al paro indefinido que continuará también mañana y pasado ante la falta de avances en las negociaciones. El Centro Cultural de la Diputación acogió esta mañana la presentación en Ourense de Amico, una plataforma para la reivindicación de una unidad para el tratamiento de lesionados medulares en el sur de Galicia. Esta plataforma tiene el objetivo de que el hospital que se construirá en Vigo en la parroquia de Valladares albergue esta unidad, ya que actualmente los lesionados medulares, en su mayoría víctimas de accidentes de tráfico, tienen que acudir al Juan Caralejo en la Coruña o a Toledo. El principal objetivo es reclamar y reivindicar que el nuevo hospital a construir en la zona sur de Pontevedra conte con una unidad de atención a lesionados medulares. La plataforma está integrada por varios colectivos de afectados, entre ellos la Asociación Aixiña. Creen que la intención del Sergas es la de ampliar la unidad del Juan Caralejo de 30 a 36 camas y que no se creará la nueva unidad. Por eso han creado esta plataforma reivindicativa con tiempo por delante, ya que el nuevo hospital Vigués estará terminado en 2012. Actualmente hay censados en Galicia 703 lesionados medulares y la capacidad de atención del hospital Coruñés es de 120 personas al año. En Ourense el número de afectados es de 83. Mamá, siempre acerta. Para mí acertar es fácil, siempre el lixo abrir. O meu aceite de oliva de confianza, garantía de sabor e calidade. Abril leva alegría o meu fogar. Acerta sempre con Abril.